Hola profes, buenos días. Espero que se encuentren muy bien el día de hoy. Yo soy Óscar David Moreno García y hago parte de la Fundación Unarebo de Colombia. El día de hoy quiero invitarlos a que participen en las rutas de desarrollo y competencias que estamos diseñando para los colegios de la Corporación Educativa Minuto de Dios. Dentro de estas rutas hay una que se llama Creación y Difusión de Contenidos, que tiene en cuenta fundamentos del diseño y de las artes visuales para crear junto a ustedes guías manuales, productos que permitan dinamizar sus prácticas de aula. Entonces esperamos que se unan a estas rutas y esperamos vernos muy pronto. ¡Feliz día profes y bienvenidos al Laboratorio Vivo! ¡Gracias!